¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Deporte en Casa tras un fin de semana que espero que les haya ido bien. En el tema del Sporting tuvimos dos malas noticias como fue el fallecimiento de Bienpica y de Máximo Hernández. Un fin de semana que también nos dejó relacionada con el deporte el fallecimiento de Lorenzo Sanz, el que fuera presidente del Real Madrid y padre del exfutbolista del conjunto blanco. Como saben ustedes, estamos aquí para repasar la actualidad deportiva y también darles algún consejo para que puedan ejercitarse en sus casas. Si les parece, vamos a comenzar con la actualidad del Sporting, en la que ha hablado Carlos Carmona, uno de los capitanes. Así lo está pasando en su casa. Quería agradecer desde aquí a toda la gente de Sanidad, a toda la gente que está jugando la vida del día a día para que esto vaya mejor. Y bueno, se merecen todos desde aquí mandarles mucho ánimo y sobre todo un mensaje de gratitud, gracias, porque la verdad que lo que están haciendo es para quitarse el sombrero. Mi situación, pues la verdad que como la de muchos compañeros, es una situación difícil, ¿no? Estamos en casa, solos. Yo me encuentro apartado de mi mujer y de mi hijo porque pues por motivos todo este tema nos pilló separados y bueno, pues ahora mismo estamos lejos. Es duro estar sin ellos, se hace muy largo el día. Muchos vivimos en pisos que no tienen muchos metros. Entonces pues yo por ejemplo la habitación del bebé la estoy acomodando para trabajar allí. Fran, el preparado físico, nos envía el día anterior pues un programa, un vídeo y unas hojas donde nos explica todo el trabajo que tenemos que hacer. La verdad que por su parte nos está ayudando mucho y bueno, en estos días también recibiremos material para trabajar de la mejor forma y de la mejor manera posible. Para, bueno, esperemos que esto acabe pronto y nosotros pues tenemos que intentar llegar a los entrenos de la mejor forma posible, ¿no? De capitán a capitán, este era el del esportino. Ahora vamos con el del Oviedo, Saúl Berjón. Bueno, pues lo llevamos a la verdad que como podemos, ¿no? Yo creo que cada uno en su casa tendrá muchas cosas que hacer, cosas que antes no hacías. Bueno, ahora tienes tiempo más que sobra para hacerlas y aprovechando el tiempo para entrenar con los medios que nos facilitaron y con el trabajo que nos manda Alberto porque yo creo que el fútbol nunca lo podremos dejar en un segundo plano. Sí, es verdad que el plano táctico también es muy importante, ¿no? Y más en el fútbol de hoy en día. Pero bueno, yo creo que eso ya fuimos cogiendo las ideas que tenía el míster y eso no creo que se nos olvide, ¿no? Entonces, bueno, cuando volvamos habrá que darle caña y la verdad que al poco que empecemos a entrenarlo la gente se volverá a acordar bien de todo y no habrá problema por eso. Sí, con la AFE hablo casi a diario. Estoy en contacto con Diego Rivas constantemente y bueno, nos van informando, ¿no? De las situaciones que van surgiendo y de las medidas que se pueden tomar. Bueno, yo la verdad que no sé cómo ver esta situación, ¿no? No sé lo que puede pasar y lo que no. Desde mi ignorancia es que esto va para largo y no sé cómo harán para volver a la competición. La verdad que creo que es complicado, pero bueno, hay gente que es la que tiene que tomar las decisiones. Nosotros al final somos unos mandados y nada, esperando que esto se solucione por fin, que es lo principal, y luego ya veremos cómo solucionar el tema de volver a la competición. La vida de los profesionales del fútbol, que al igual que todos nosotros estamos confinados en casa, no solo 15 días, sino como saben ustedes, este fin de semana se prolongó otros 15 días el confinamiento. Más cosas. En estos días se está poniendo de moda, lo venimos anunciando y lo venimos viendo durante estos días, el reto, el challenge que se dice en redes sociales del rollo del papel higiénico. Ustedes pueden mandarnos sus vídeos como han hecho estas personas haciendo esos 10 toques desde casa. Este, por ejemplo, miren cómo acaba, ¿eh? Pling, con una canasta de baloncesto. No solo la gente le da toques como si fuera una pelota de fútbol, también los que juegan a hockey se atreven a hacer el reto, en este caso con el stick. Son algunos de los ejemplos que nos están llegando a nuestra redacción. Saben ustedes que nos pueden hacer llegar sus vídeos a nuestro número de WhatsApp, que llevamos ya activo con él unos días, este que tienen ahora mismo en pantalla. Nos mandan sus vídeos haciendo los toques del rollo del papel higiénico, como quieran, o cómo están pasando la cuarentena haciendo deporte. Como, por ejemplo, Maite, que nos manda este vídeo desde su casa. La gente hace deporte, pues como puede. Y Maite hace algo de footing y con unas escaleras aprovecha también para ejercitarse en sus casas. Lo dicho, tienen un número de WhatsApp al que nos pueden enviar sus vídeos caseros. ¿Cómo entrenan? ¿Cómo no entrenan? Si están y se animan a hacer el reto o no. Como, por ejemplo, Stephen Curry, que es un jugador de la NBA, conocidísimo, se pasa así la cuarentena, jugando al golf. No se le da nada mal, se le da bien el tema del baloncesto y el tema del golf parece que también. Más cosas, nos toca hacer rutina. Hoy comenzamos la rutina con Rafa Méndez. Casi nada, prepárense, tomen papel y boli, porque nos vamos a poner en forma. Hola, muy buenas. Vamos a empezar con el día uno. Este día tiene cuatro bloques de trabajo. El primero orientado a la movilidad analítica. Este bloque es importante para darle movilidad a los distintos segmentos corporales. Un segundo bloque de movilidad dinámica general, donde vamos a buscar una elongación muscular. El tercer bloque, que es el trabajo principal del día, es un trabajo metabólico, un trabajo de fuerza. Y por último, el último bloque, el cuarto, es un trabajo de vuelta a la calma. Nos tumbamos boca arriba, flexionamos la rodilla a la altura de la cadera y lo que hacemos es extender la rodilla completamente y flexionarla. Hacer 8-10 repeticiones por pierna. Segundo ejercicio, apoyo las manos, apoyo la planta de los pies y lo que hacemos es una extensión de cadera y mantener allí durante 15 segundos. El tercer ejercicio, coloco los brazos y los codos a 90 grados, los antebrazos apoyados en el suelo. Y lo que hago es ir despacio, subiendo sin perder el contacto del antebrazo con el suelo, haciendo así una extensión torácica. Importante este ejercicio para la movilidad del hombro. Y por último, para movilizar la columna vertebral, lo que hacemos es ponernos en posición de cuadrupedia, las manos debajo de los hombros, rodillas debajo de las caderas y de aquí lo que hago es... La flexión, llevo la cabeza, la garganta al externo y acompaño el movimiento de la columna con la cabeza. Vuelvo y acompaño. Llevar una rodilla al pecho, tirar de la rodilla hacia arriba, cambiar de pierna, rodilla al pecho, tiro la rodilla hacia el pecho, rodilla, pecho... Llevar el talón al glúteo, extender el brazo contrario de la pierna que flexiono, talón al glúteo, extensión del brazo contrario, zancada lateral, ocho veces, para los dos lados. Zancada, es importante que las rodillas estén a 90 grados las dos y desde aquí lo que hago es flexionar el tronco hacia el lado de la pierna que tenemos adelantada. Extiendo el brazo, flexiono el tronco. Desde posición de zancada, lo que hago es levantar la rodilla un folio del suelo y mantener esta posición durante 20-30 segundos. Si nos resulta muy exigente el ejercicio, lo que hacemos es flexionar menos la rodilla. Fondos. Las manos se colocan debajo de los hombros. La posición más básica para este trabajo es con las rodillas debajo de las caderas, flexiono y vuelvo a extender. Si lo quiero complicar un poco, llevo un poquito más hacia atrás las rodillas, flexiono con la cadera acompañando el movimiento y extiendo. Si lo quiero complicar un poco, subo, flexiono los codos y extiendo. Es importante que en este movimiento los codos estén a 45 grados y no a 90. Me tumbo boca arriba, apoyo las manos a la altura de las caderas, elevo esta pierna con la flexión de rodilla a 90 grados, el talón apoyado y lo que hago es una extensión de cadera. Extiendo y bajo. Un trabajo un poquito más intenso, que lo que buscamos es un taconeo muy rápido en el suelo. Vamos a estar 30 segundos. Sentadilla isométrica en la pared. Lo que hacemos es sentarnos imaginándonos que estamos en una silla, con las rodillas flexionadas a 90 grados. Tengo los escaladores, me coloco en posición de plancha y lo que hago es llevar la rodilla hasta la altura de la cadera. No sobrepasar la cadera, no hacer esto. La espalda tiene que estar totalmente recta, la rodilla se lleva a la altura de la cadera y vuelvo a apoyar. Nos colocamos a una distancia de la botella y lo que hago es flexionar un poco. La pierna apoyo, la otra pierna va totalmente extendida. Toco y vuelvo, flexiono y vuelvo. Son saltos. Bien. Las zancadas laterales, que lo que hacemos es dar un paso y volver a nuestra posición. Un poquito más de intensidad a este trabajo. Doy una zancada y vuelvo. Paso lateral. Salto. Imaginadnos que tenemos una comba. Y de aquí saltitos pequeñitos. Saltitos pequeñitos. Opción de plancha. Las piernas un poquito más abiertas que la altura de la cadera. Manos debajo de los hombros. Y de aquí lo que hago es ir a tocar el hombro contrario. Ahí. Toco. Lo importante es que la cadera no bascule para ninguno de los lados. Que se mantenga totalmente recta. Rafa Méndez. Parece mucho, pero hay que ponerse. Ya saben, dependiendo del nivel, hacen más repeticiones o menos. O más tiempo o menos tiempo. Y déjense un poco más de descanso. Les recuerdo el número de WhatsApp que tenemos ya abierto para que nos manden sus vídeos. Estamos deseando recibirlos. Y por qué no, mostrárselos a todo el mundo. Nosotros nos vemos mañana. Adiós.